Un afectuoso saludo a esta noble institución de nuestra República, la Armada de Chile. A todos sus funcionarios, en los diferentes rincones del país. Especialmente también quiero aprovechar de hacerle llegar a los funcionarios que se desempeñan en nuestra región de Aysén. Desde la Gobernación Marítima, en Puerto Aysén, desde las diferentes capitanías de puertos, desde Melinca por el norte, hasta O'Higgins y Tortel por el sur. Y que esta conmemoración, y como siempre, sea también una renovación permanente de esa noble tarea y labor que ejerce la Armada de Chile en pos de nuestro resguardo, de nuestra soberanía. Y en nuestra región, ¿para qué decir? Es una institución que se ha ido enraizando permanentemente, cada vez más. Lo último fue esta instalación precisamente en esa austral comuna de O'Higgins, en el lago O'Higgins, donde hay instalaciones nuevas que hablan precisamente de ese compromiso. Un abrazo muy cariñoso en esta conmemoración de esa gesta heroica y trágica, por cierto, del Capitán Arturo Prachacón, que generó hoy día un evento, una actividad que está arraigada fundamentalmente en el corazón de todos los chilenos y chilenas. A la Armada de Chile, un abrazo cariñoso en este 21 de mayo.